Hola, aquí me tienen queriendo enseñarles un punto en tunecino allí me vengo acompañada con mi nuevo amigo Oli y aquí están mis mi nuevo proyecto que estoy preparando de una mañanita quiero enseñarles para que se entretengan un punto que se llama conchita pero este es en tunecino no es en el crochet regular pero es este voy a poner un poco de cadenetas porque el múltiplo es de 6 más 1 entonces aquí estoy colgando las cadenetas y a regreso aquí he montado 15 cadenetas para empezar la primera fila entonces vamos a empezar como cualquier punto tunecino salto una cadeneta entre en el siguiente voy a comenzar para el primer punto voy a comenzar por sacarlos medio uno de cada punto por ahora uno de cada punto son 15 hay que puesto porque son el múltiplo es de 6 más 3 uno de un morillo y dos quiero poner dos en cada lado ya estoy aquí con los 15 puntos que los saqué de todas las cadenetas así que ahora empiezo a cerrar como siempre se cierra en en tunecino de dos en dos primero pasé uno para poder sostener el olillo uno y después empiezo a cerrar de dos en dos toda la fila tomo una lazada paso dos tomo una lazada paso dos las amantes de tunecino ya saben lo que estoy haciendo tomo una lazada paso dos hasta llegar al final llegué al final ahora lo que quiero hacer es una hilera de revés así que empiezo metiendo el crochet de atrás hacia adelante tomo una lazada y la llevo para atrás otra vez entro de atrás para adelante tomo una lazada y lo llevo para atrás este es el punto revés hay una variedad de puntos revés pero este es uno de ellos o sea este es el que estamos haciendo ahorita así de atrás para adelante jalo y saco ok tras para adelante tomo la lazada y lo saco para atrás ok vamos a hacer esto toda la hilera y al final otra vez tomo una lazada y paso primero uno y después una lazada y paso dos una lazada y paso dos y así seguimos hasta terminar ok ya estoy aquí voy a empezar a sacar otra vez puntos pero esta vez ya vamos haciendo la conchita o sea tomo una lazada salto uno dos y entro en el tercero en este voy a tomar un punto va a quedar así suelto así es el diseño del punto toma una lazada paso dos y otra vez vuelvo a tomar una lazada vuelvo a sacar un punto de aquí toma una lazada paso dos otra vez toma una lazada saco un punto del mismo lugar vamos a hacer así cinco uno dos van tres van cuatro todos en stand by o sea no las terminamos de hacer toma una lazada saco un punto toma una lazada paso dos ya tenemos acá una dos tres cuatro y cinco ya las tenemos a las cinco así que de aquí me voy para acá contando una dos y en el tercero saco un punto ok y otra vez una lazada y cuento uno dos y en el tercero saco otra vez los cinco puntos enteros solamente he hecho dos diseños para no hacerme tarde porque tengo que avanzar la mañanita dos tres cuatro y cinco tomo una lazada saco un punto tomo una lazada paso dos y aquí estoy ya con los uno dos tres cuatro cinco ya estoy entonces ahora cuento uno dos y tengo dos para el orillo también empecé con dos de orillo acá y con dos de orillo también voy a terminar aquí entonces salto estos uno dos y aquí en este entro saco un punto y de este otro también saco un punto esa es la la última del orillo hijo ya saco un punto tomo una la pasada paso dos y ahora empiezo a cerrar paso dos paso dos paso dos y aquí la tienen ya está saliendo el la 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 conchita tomo una lazada paso dos tomo una lazada paso dos y aquí está mírenla tomo una lazada paso dos y así ahora la siguiente terminé la carrera de las conchitas ahora me toca hacer una carrera de fila de revés así que empezamos como siempre que se entra por atrás hacia adelante y tomo una lazada y saco otra vez entro de atrás para adelante tomo una lazada y saco así toda la la fila entro de atrás para adelante tomo una lazada y saco terminé la fila de recoger los puntos en revés ahora empiezo a cerrar tejo un punto ahora tomo una lazada paso dos tomo una lazada paso dos así es a terminar la hilera ya terminé cerré la hilera y ahora vamos a hacer otra vez las conchitas o sea que tejo un punto de este y ahora saltando otra vez uno dos y en el tercero tomo una lazada saco un punto paso dos tomo una lazada saco un punto paso dos verán que se ve como que es muy degradito allí con solamente una pero acá quedó así y quedó bien así es el punto o sea no a mí me dio desconfianza al principio pero luego cuando lo usé pues lo usamos para hacer una estola y quedó muy bonita saco un punto paso dos y aquí ya estamos repitiendo la conchita entonces uno dos tres cuatro cinco y saltando uno uno dos entramos al tercero todo va a ser al derecho esta de acá ya la tejí entonces una dos y vuelvo a empezar otra vez la conchita estamos repitiendo el diseño y este ya hasta aquí no más pero les lo vuelvo a decir que tienen que hacer siempre o sea cerrando estelera una carga de revés y arrepentir la conchita una carga de revés y arrepentir la conchita así va a ir quedando aquí lo tienen ya terminé la conchita y la cerré pero este es el punto este queda como un poco en alto relieve porque estos son más grandes que estos de acá quedan más chiquitos pero este este es el punto si lo tienen es como una conchita claro no dirán algunos no es punto conchita porque es una variedad de punto conchita ok entonces aquí les dejo amiga con mi nuevo puntito y otro hasta la próxima vista no es punto conchita no es punto conchita no es punto conchita no es punto conchita